Hola, estoy esperando a que ingrese un poquito más de gente, pero ya llevamos más de 100. Bien, así que voy a empezar. Solo muy cortito, saludar, presentar muy brevemente, agradecer, bueno, sobre todo a Lorena Ovilla, ¿no es cierto?, quien nos va a hablar hoy sobre masculinidades y modernidad en la obra de Manuel Rojas. Ella es doctoranda de la USAT y hizo una tesis en Manuel Rojas, una tesis de magíster sobre sujetos marginales en la obra de Manuel Rojas. Y actualmente está haciendo una tesis sobre delincuencia en distintos ámbitos. Ella, bueno, estoy muy contenta y muy agradecida de que haya accedido a participar. Ella ha publicado artículos, por ejemplo, en la página de Manuel Rojas de la sucesión. Ahí ustedes pueden acceder a algunos de sus, de algunos, aún no me parece, de sus textos. Y además, lo último es decir que ella es historiadora. No es de literatura, pero no me cabe ninguna duda que su aporte a la literatura va a ser, a los estudios literarios va a ser, es importante. Bueno, en ese sentido, una de las ideas de este curso es que fuera interdisciplinario. Por eso también estuvo Claudio Role, historiador, y ahora Lorena, que es historiadora, para también verlo desde esas otras perspectivas. Solo eso, para no ocupar más tiempo, muchas gracias de nuevo a Lorena y, bueno, ya todos los participantes también. Muchas gracias, Macarena, por la presentación y gracias a quienes se integran. He visto el interés en todas estas sesiones y ha sido harto, lo cual me alegra. Y espero también ahí que podamos conversar y discutir de la propuesta que les traigo. Voy a compartir pantalla para presentar un PowerPoint. ¿Se ve? Sí. Voy a ponerla en grande, entonces, en pantalla completa. A ver, ahí sí, ¿cierto? Entiendo que ahí se ve. Súper. Bueno, como comentaba Macarena, la exposición hoy se titula Masculinidad y experiencias modernas en la narrativa de Manuel Rojas, una lectura histórica. Y, como comentó, yo soy historiadora y me he interesado en las clases populares urbanas, específicamente ahora también en delincuentes urbanos, y en ese ámbito la historia social ha sido una preocupación que me ha parecido relevante de trabajar, sobre todo, no necesariamente para ver en la literatura ciertas concordancias con hechos o con personajes, sino más bien por el énfasis que tiene en la narrativa, por ejemplo, de Manuel Rojas, en la vida cotidiana, en los procesos subjetivos y colectivos, y también cómo expresa ciertas estructuras de sentimientos que compartieron aquellos sujetos populares que muchas veces es difícil acceder a ellos a través de las fuentes oficiales. Entonces, la lectura está desde esa perspectiva. En líneas generales, he trabajado a Manuel Rojas desde tres perspectivas, les voy a comentar una de ellas, sobre la cual me voy a detener y voy a ser más específica. Una primera idea es que, leída como conjunto, la obra de Manuel Rojas entrega ciertas luces sobre las experiencias colectivas y subjetivas que produjo el proceso de modernización capitalista, tanto en su versión civilizadora como en su versión proletarizante, el impacto que tuvo a inicios del siglo XX en las clases populares. Ese fue el marco general sobre el cual se trató mi tesis de Magister. Lo que yo veía ahí era que específicamente en los cuentos y fundamentalmente en la novela Hijo de Ladrón, se retrataban variadas formas de resistencia a la imposición de la ética del trabajo, entendida como este discurso fáctico y normativo que permitió condensar los valores propuestos por las clases dirigentes para contar con una mano de obra estable durante el proceso de transición capitalista. El precepto entonces, o la idea de trabajar, sin importar en lo que fuera, bajo las condiciones que fueran e incluso con el pago que fuera, fue vista como la única forma decente y moralmente aceptable de ganarse la vida. Y en ese sentido, en este contexto histórico, también contribuyó activamente a los esfuerzos para reducir la masa de vagabundos, de mendigos, de personas errantes que circulaban por el territorio. Esa nueva moral del trabajo, tendiente a eliminar los espacios de ocio, los espacios de improductividad, los espacios de entretención, perfectamente podía volver a estos nómades urbanos, que les llamaba Aniceto, en su texto Hijo de ladrón, en Sujetos de condena. Les dejo ahí una cita para ejemplificar esa propuesta. Aniceto reflexionaba sobre seres que, como él, deambulan de ciudad en ciudad y de república en república, que se resisten, aún con variada fortuna, a la jornada de ocho horas, a la racionalización del trabajo y a los reglamentos de tránsito internacional, escogiendo oficios, sencillos unos, complicados o peligrosos otros, que les permiten conservar su costumbre de vagar por sobre los 360 grados de la rosa, peregrino sere, generalmente despreciado y no pocas veces maldecido, a quienes el mundo, envidioso de su libertad, va cerrando poco a poco los caminos. Esto está en el obra escogida, es el texto que yo utilizo para los cuentos y en general para la literatura de Manuel Rojas, así que va a ser el que permanentemente van a haber citado, de 1974. Entonces ese fue un primer acercamiento, cómo la obra permitía dar cuenta de estas experiencias colectivas y subjetivas y formas también variadas de resistencia al proceso de modernización capitalista, a partir del cuestionamiento a la ética del trabajo. Otra idea general que trabajé para comprender la literatura en su conjunto, la narrativa en su conjunto de Rojas, es que la experiencia marginal y carcelaria era otra de las aristas comunes que estaban presentes en su narrativa. Hay algo que me interesaba ahora evidenciar que es la configuración del sistema penitenciario desde el mediado del siglo XIX en Chile, que se inspira en nuevas concepciones sobre las formas de castigar el delito, busca y buscaba reformar al infractor construyendo una nueva identidad. Es decir, transformar al vagabundo, al bandolero, al mendigo y al delincuente en un individuo que fuese útil para los ideales republicanos. ¿Y cómo hacerlo? Ahí habían distintas dimensiones que también aparecen muy claramente en Hijo de Ladrón, cuando está preso, por ejemplo, a Niceto y cuando retrata esa experiencia carcelaria. Estableciendo horarios, por ejemplo, que es reglamentar a las actividades diarias como el descanso, el trabajo, la oración, también la religión hay como un elemento fundamental en este proceso y transformando los modos de vida para que la noche ya no fuese considerada un espacio de diversión, sino que fuese considerada un espacio de descanso luego de una extenuante jornada de trabajo. Entonces el encierro carcelario se veía como esta medicina que curaría a los reos y que los convertiría en personas respetuosas de las instituciones y de las leyes, que era la función de la privación de libertad bajo el sistema penitenciario, pero también en trabajadores obedientes, que era la función de los talleres y que funcionaban en las cárceles, en la penitenciaría y que operaban también bajo la imposición de la ética del trabajo. Bajo esa perspectiva entonces, evidenciaba de que un amplio espectro de sujetos populares podía ser encarcelado y las razones no necesariamente eran propias de actos delictivos, que es algo que también sobre lo cual reflexionaba Niceto, como les comparto en esta cita. Es difícil que un nombre del pueblo no haya estado alguna o varias veces preso. Son tantas las causas, desorden, embriaguez, equivocaciones, huelgas, riñas o pequeñas y a veces inocentes complicidades en hechos de poca importancia. Segunda dimensión entonces sobre la cual trabajé. Y una tercera idea, sobre la cual me detendré en la exposición de hoy, es esta propuesta de que la narrativa en su conjunto de rojas también permite apreciar aquellos preceptos sociales y culturales valorados del ser hombre, de una construcción de masculinidad a inicios del siglo XX, y los modos en que emergen también espacios físicos y simbólicos en los que se despliega este universo relacional de género. En este caso, y para la presentación que les quiero compartir, voy a analizar los cuentos específicamente que tienen como protagonistas a peones, a bandidos y a delincuentes, bajo el entendido entonces de que las representaciones que aquí aparecen entregan luces respecto a este contexto social e intersubjetivo en el cual estos hombres, a inicios del siglo XX, construyeron sus experiencias de masculinidad tanto en relación a sí mismo como en contraposición a las clases dirigentes y también en ocasiones a los obreros organizados. Entonces, empiezo con esta idea. Un elemento importante es que sabemos, ¿cierto? Quienes estamos interesados, interesadas en la narrativa de Manuel Rojas, es que la mayoría de sus personajes retratados fueron hombres. sean trabajadores, bandidos, delincuentes, militantes, activistas políticos, compartieron un sustrato de prácticas, lugares de sociabilidad, lugares de habitación y formas identitarias que revelan vasos comunicantes para su estudio al inicio del siglo XX. Hasta hoy una de las principales falencias de los estudios históricos es que han abordado a los sujetos populares como si fuesen compartimentos separados. Es decir, contamos con estudios de obreros, de campesinos, de pobres urbanos en general, pero escasamente se han relevado las formas y las matrices culturales que unieron a estos sujetos. En ese sentido, a mí me parecía que los estudios sobre construcción de masculinidad permitían avanzar en una línea de comunicación para relevar estos universos relacionales y dar cuenta además de su despliegue en distintos ámbitos de la vida cotidiana. En términos muy simples, y ahí tomo la perspectiva de Raúl Ray Winconnell, de su libro Masculinidad de 1995, con el plantea que cada sociedad crea y recrea una masculinidad hegemónica que exige modos de ser y de deber ser frente a los pares en el modelo de identidad de género, es decir, hombre, entre hombres, entre varones, y frente a otro en un sistema de relaciones de género, es decir, varones, mujeres, niños, homosexuales y así en la variedad de sujetos. Desde esa línea, entonces, este ámbito de esas valoraciones subjetivas forma parte de este universo simbólico que introduce las valoraciones subjetivas que determinados hombres en un determinado contexto histórico, atendiendo también a diferencias etarias, a diferencias de clase, a diferencias espaciales, a diferencias de raza también, ¿cierto? Comparten esta experiencia, pero a la vez también se diferencian. En el caso que yo veía, Manuel Rojas, que una primera relación evidente de esta masculinidad tenía que ver con la posición que ocupaban estos sujetos en una estructura económica de clase, en el marco del proceso de transición capitalista. Pero además también había una serie de repertorios que compartieron los peones, bandidos y los delincuentes, que caracterizaron a esta construcción de una hombría popular, como la llamó Sanlazar y Julio Pinto en su libro La Historia Contemporánea de Chile, que compartieron entonces estos elementos y que se forjaron también al alero de experiencias comunes y de relaciones homosociales. En ese sentido, la virilidad, como una construcción hegemónica de la masculinidad a inicios del siglo XX, fue considerada por las clases dirigentes como parte de esta masculinidad hegemónica implantada por las clases dirigentes, fue concebida entonces como la capacidad de subsumir el deseo de dominación a la procreación, al sostén de la estructura familiar y por tanto al ejercicio productivo y a la protección paternalista sobre la infancia y las mujeres. Por el contrario, para los sujetos populares, como aparece y como voy a ir trabajando luego a medida que avance, los espacios de construcción masculina, como decía, fueron básicamente homosociales, es decir, compartieron con otros varones en espacios no privados, fundamentalmente públicos, prostíbulos, cantinas, bares, garitos, en la misma calle, y sin necesariamente atender al ámbito familiar. Por eso es lo que plantea Vázquez, considerando la narrativa en conjunto de Manuel Rojas y específicamente los cuentos sobre peones, bandidos y delincuentes, pese a que en ellos los personajes hacen alarde de sus fortalezas físicas, de su rechazo a la homosexualidad, de su virilidad, de su agresividad, sí hay prácticas cotidianas que tensionan aspectos importantes de este modelo de construcción hegemónica masculina planteada por las clases dirigentes. Una de ellas tenía que ver con la vagancia, el errar, el caminar el territorio, el beber inmoderado, es decir, la importancia que adquiere el alcohol también como parte de una configuración identitaria, las relaciones afectivas al paso o extramatrimoniales, y el uso no productivo o no racional del tiempo. Esas ideas que aparecen muy claramente también en Hijo del Ladrón respecto a el caminar, el caminar lentamente, el no apurarse, el mirar el mar, una serie de elementos que están también dando cuenta no solo del ocio o del esparcimiento, sino también de una construcción desporal distinta a la implantada por la ética del trabajo desde las clases dirigentes. ¿Ahí estoy? ¿Sí? Bueno, entonces les comentaba que estos elementos son aquellos que permiten también dar cuenta de cómo, y a ojos de las clases dirigentes, no llevaban a estos hombres populares a convertirse en reales hombres de acuerdo a la mirada de las clases dirigentes. Esto es, o ¿qué quiere decir esto? Que no eran ni ciudadanos respetuosos del orden y de las leyes, ni tampoco eran trabajadores obedientes y disciplinados. Entonces ahí hay una, insisto con esta idea, pese a que hay ciertas dimensiones de esta construcción masculina hegemónica, como el rechazo a la homosexualidad, la virilidad, la agresividad, sí hay elementos que tensionan ese modelo. Y esos elementos tienen que ver también con cómo, para los ojos de las clases dirigentes, estos sujetos populares, fundamentalmente peones, bandidos y delincuentes, claramente no lograban transformarse o no lograban llegar a ser hombres, entre comillas, en tanto no eran ciudadanos respetuosos del orden ni de la ley, ni tampoco eran trabajadores obedientes y disciplinados. Y muchas veces tampoco eran padres, es decir, iban dejando distintos hijos guachos en el camino. Miremos ahora entonces un primer acercamiento a este modelo, que lo podemos ver en el peón o el peonaje. Esta clásica investigación de Gabriel Sanazar, elaborador en peón introletario, describe al peón como este sujeto surgido del campesinado chileno en su proyecto de empresarialidad popular y cuyo itinerario histórico se definió en su transición por una parte a la proletarización, en un proceso que no estuvo exento, de resistencia, y que además caracterizó a una serie de trabajadores con escasa especialización y además errantes. No distante a esa interpretación, en los mismos cuentos de Manuel Rojas, los peones, podemos ver, fueron tanto la mano de obra requerida para el proceso de modernización capitalista, el caso ahí de los cuentos Laguna y El Cachorro, son expresivos en ese sentido, pero además también los peones fueron aquellos sujetos fronterizos, podríamos llamarlo de alguna forma, que transitaban entre los márgenes de un trabajo conocido hasta actividades abiertamente delincuenciales, como el caso del personaje de Don Leiva en El Bonete Maulino. Don Leiva en este cuento era un trabajador que durante el día atendía su taller de zapatero y de noche, derivado de la enfermedad de su hijo, de la falta de recursos y también para no levantar sospechas de la policía ni de su propia familia, se internaba en los campos junto a una banda de cuatreros que lideraban los hermanos Segovia, es decir, por una parte de día ejercía una actividad legal de zapatero, un trabajo conocido, y de noche se internaba en actividades abiertamente delincuenciales, por eso la idea también de un sujeto fronterizo que puede tener incluso dos tipos de ocupaciones, legales y no legales. El peón, entonces, se caracterizó por, antes de ello, se caracterizó entonces por forjar su aprendizaje masculino en el transitar permanente, como decía, en la herrancia, en un vagabondaje, en el recorrer el camino, ya sea buscando un trabajo, buscando un derrotero personal, viviendo además relaciones amorosas al paso, sin presiones sedentarizadoras o familiares, extramatrimoniales, lo cual también claramente los constituía a ojos de la clase dirigente en sujetos también peligrosos, que quedaban fuera del marco legal que estaba constituyendo el Estado y las leyes. Las vidas ahí de Antonio y Máximo, por ejemplo, en dos personajes del cachorro, contenido en el libro de cuentos Hombres del Sur, expresan esta dimensión. Les comento la cita. Hacía mucho tiempo que andaban rodando juntos por los caminos. Durante un tiempo les dio lo mismo ir hacia adelante o hacia atrás. Todas las sendas eran propicias y al final de ellas había hermosas mujeres, puertos abiertos a todas las rutas del mundo, ciudades anchas y mares profundos. Esa hombría, entonces, que se forjaba en el camino, en la herrancia, tuvo también como correlato el que muchos de estos hombres decidieran, desde muy temprana edad, abandonar sus hogares en busca de sustento, en busca de este derrotero personal, como les comentaba. Y de ahí que también como ha planteado la historiografía, Nara Miganich, el mismo Gabriel Salazar, por ejemplo, en ser niño huacho, o Marco Fernández, muchas de estas familias populares no contaron con una figura paterna. De ahí que estos niños, huachos también, o no huachos, pero que al menos tuvieron que construir su identidad sin este modelo masculino de referencia. Claramente, para las clases dirigentes, esta condición caminera, la falta de disciplina laboral, la falta de un ámbito privado donde criar a los hijos, los hacía ciertos seres que, decadentes, lo pongo entre comillas, en términos morales, en términos materiales, y claramente desde ahí también los miraban. Mientras que podríamos ver también aquí, a partir de los personajes de Manuel Rojas, cómo eso se tensionaba, a partir de un deambular como parte de este proceso de construcción masculina que se iniciaba tempranamente, y que yo lo veo expresado claramente en la figura de David Carmona, personaje de El Rancho en la Montaña. David Carmona hizo, a los diez años, su primer viaje como marucho de la cuadrilla de arrieros de su padre, Aniceto, y desde esa edad se echó a andar por el vasto mundo cordillerano. Lentamente, se alejó del rancho y de sus relaciones familiares, formándose así, poco a poco, un mundo aparte del de su hogar, con gran pena de los viejos, que sin embargo, y ahí lo interesante, lo amaban por eso. Es decir, ahí yo creo también una distinta respecto a estas formas de construcción masculinidad, vista en dos clases distintas. Este modelo, entonces, como les comentaba, el peón que se caracteriza por forjar este aprendizaje masculino en este tránsito permanente, buscando, ¿cierto?, en este derrotero, este trabajo, este derrotero personal, ¿cierto?, se expresaría de mejor modo, sobre todo, en los cuentos de Laguna y El Cachorro. En ello aparece la falta de especialización laboral, la condición caminera, pero también la capacidad para aguantar condiciones físicas, ambientales, hay el caso de la construcción del trasandino, ¿cierto?, en el relato de Laguna es relevante, pero también condiciones sociales adversas. Y en ese sentido, en las variedades comunidades descritas de Manuel Roja, homosociales, ¿cierto?, tanto en los cuentos como incluso en las novelas, apreciamos entonces este modelo de masculinidad que pone más bien un énfasis en la dimensión temporal más que en esta diferenciación extragenérica. Es decir, lo que se valora es este paso entre la infancia, adolescencia, adultez, más que la distinción varón-mujer. Permítanseme acá reproducir un extenso pasaje de Laguna donde también veo que aparecería parte de esta representación y donde el mismo Manuel Roja aparece como adolescente transmutado al narrador. De aquella época de mi vida, ningún recuerdo se destaca tan nítidamente en mi memoria y con tanto relieve como el de aquel hombre que encontré en mis correrías por el mundo mientras hacía mi aprendizaje de hombre. Al terminar febrero, había vuelto del campo donde trabajaba en la cosecha de la uva. Vivía en Mendoza. Como mis recursos dependían de mi trabajo y éste me faltaba, me dediqué a buscarlo. Con un chileno que volvía conmigo, recorrimos las obras en construcción ofreciéndonos como peones, pero nos rechazaban en todas partes. Por fin alguien nos dio la noticia de que un inglés andaba contratando gente para llevarla a las cuevas, en donde estaban levantando unos túneles. Así fue como una mañana, embarcados en un vagón de tren de carga, hacinados como animales, partimos de Mendoza en dirección a la cordillera. Éramos entre todos como unos 30 hombres, si es que yo podía considerarme como tal, lo cual no dejaba de ser una pretensión. En ese pasaje me parece que se condensan buena parte de estas dimensiones que les comentaba respecto a la construcción de esta hombría popular forjada en el camino, forjada también a temprana edad, sin falta, perdón, sin especialización laboral, pero también en la búsqueda de un derrotero personal. La búsqueda también de algo con que transformar ese mismo presente. En ese sentido, entonces, y más allá de estas distintas ocupaciones que permitía también la estructura laboral de la época, ya fuesen, no sé, mineros, pilquineros, constructores de ferrocarriles, cierto, vendedores ambulantes, obreros, peones, en fin, estas dimensiones que les comentaba configuraron esta forma de construcción del ser hombre significativa en el mundo popular que muchas veces también, de manera más o menos consciente, desafiaron esa forma de construcción de masculinidad hegemónica impuesta por las clases dirigentes. En términos relacionales, la virilidad y la valentía, como les comentaba, fueron características centrales asociadas a estos supuestos biológicos en los cuales se sustentaba la supuesta superioridad de los varones. Y en los diversos cuentos, ellos también se expresan, como les comentaba anteriormente, se expresan en esta larga de la fortaleza física, en la defensa del amor propio, en la competencia con otros, en la falta de ternura o en el miedo también a la vulnerabilidad, pero también, y ahí hay algo interesante, se expresa y se complementa también con estos preceptos sociales que tenían que ver con preceptos apreciados en contextos de adversidad física, social, como el respeto a la palabra empeñada, redes de complicidad, de solidaridad también, de protección y de reciprocidad entre pares. Y aquí a mí me parece que quizás es el Yoica, el personaje del cachorro, acá en Hombres del Sur, que mejor representaría esta dimensión que les comentaba, que comparten elementos de esta construcción hegemónica de la masculinidad, pero que a la vez la tensionan con estos otros elementos. Leo, el Yoica, hombrón rudo, fornido y moreno, tenía una fuerza inagotable, era ágil, con una vista tan hábil que le permitía parar en el sombrero de las puñaladas, cuando, jugando, armado él con un palito y otro con un cortapluma, el último se retiraba con las costillas doloridas y cansado de encontrar siempre en la defensa yoica su mano rápida. Era querido por los guapos, por los tímidos y los indiferentes, porque nadie lo vio jamás enderezarse contra un débil, achicarse entre un valiente, o decir que no cuando el trabajo era duro y se necesitaban hombres firmes. Es decir, ahí vemos que hay elementos de la fortaleza física, de la virilidad, de esta supuesta superioridad del varón, pero a la vez también hay redes de complicidad que lo hacen ser valorado por otros hombres populares. Y eso tiene que ver también con el sentido de estas redes de protección, de reciprocidad, y que es finalmente también la trama del propio cuento, cómo va desentrañando a este personaje y luego a su hijo Vicente, al cual lo crían además también una comunidad masculina. Veamos entonces otro elemento transversal en esta configuración masculina popular, que fue el juego. El juego fue prohibido a partir del Código Civil de 1874 y en distintas regulaciones posteriores. Sin embargo, la masividad de las cartas, de los dados, de las chapitas, también como una serie de reglamentos policiales urbanos que prohibían el juego de las chapitas a inicios del siglo XX, claramente evidencia que los juegos y las diversiones populares fueron difíciles de erradicar, al menos en el espacio urbano o al menos frente a la vigilancia de la policía. Y la vigilancia se debía tanto a que eran espacios que alejaban a estas personas del trabajo productivo, es decir, les alejaban de la disciplina laboral, pero también a que eran espacios de esparcimiento y de ocio, donde se señalaba una sospecha respecto también al rol delincuencial que podía haber en este tipo de actividades. Y el juego también aparece en estos cuentos, como una forma ya sea de ganar dinero, como un vehículo de diversión grupal, pero también aparece como una forma de evasión laboral, que era algo que a mí me parecía interesante a la hora de plantear esta idea de ciertas resistencias cotidianas a este proceso de proletarización. En los cuentos, vemos que los peones, los bandidos y los delincuentes tienen una relación directa o indirecta con esta forma de entretención. Aquí les dejo algunos ejemplos. Pancho el Largo, de Dos bandidos en los caminos, había vivido el juego antes de reencontrarse con el huaso blanco encalada. Don Leiva, personaje del bonete maulino, trabajaba poco, pues nunca faltaba un amigo en trance de diversión que le invitaba a jugar. En el cuento El trampolín, el preso que es conducido a la penitenciaría mató a su amigo en un juego que se mezcló con la ingesta de alcohol. Las manos de Pancho Córdoba, personaje de Un ladrón y su mujer, jugaban con ventaja al póker, al monte o la brisca, fue donde carga. En La suerte de Cucho Vial, otro cuento, se desencadenan una serie de sucesos por un jugador empedernido, y en El cachorro, que les comentaba anteriormente, es Manuel quien juega todos los días después de terminar su jornada laboral. Es decir, el juego aparece aquí como otro de los elementos configurativos de esta construcción masculina, y muchas veces también asociado a la presencia de alcohol. El alcohol, también prohibido, reglamentado desde el Código Civil y luego prohibido, la ley de 1902, aparece como un elemento configurativo de esta identidad popular. De hecho, hacia inicios del siglo XX, las distintas autoridades comenzaron a manifestar su preocupación por el fenómeno del alcoholismo, por el aumento en las tasas de alcoholismo, como les comentaba ahí, llegando a regular la ley de 1902, y además iniciaron una serie de campañas públicas destinadas a disminuir la ingesta por parte de los sectores populares. Para las clases dirigentes, el alcohol era el causante de gran parte de las desgracias que quejaban a los pobres. Es decir, el problema de los pobres no era por la estructura laboral, no era por las propias contradicciones de clases, sino que para las clases dirigentes era por el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol les impedía ahorrar el salario que ganaban, si es que ganaban salario y si es que podían ahorrar, ¿cierto? Y en la narrativa rojiana, a mí me parece bien interesante que esta visión respecto al alcohol, una visión bien distante respecto al consumo del alcohol, que puede compartir muchos elementos también con las clases dirigentes, no se cuestiona y aparece con más distancia a diferencia de los otros elementos que he comentado anteriormente. Por ejemplo, en el cuento Canto y baile, los asistentes a la fiesta prostibularia estaban conversando entre ellos, tartajeando, riéndose y profiriendo tremendas palabras. Las mujeres habían sido olvidadas, ellos no venían por ellas, venían por beber, por embriagarse, y las utilizaban, perdón, al principio como un medio de lograr su objeto. Hasta el baile era para ellos un pretexto para emborracharse. En otro cuento, donde también esto parece bien interesante, en el cuento Poco sueldo, se aprecia la imagen que asocia al bebedor con una persona holgazana, irresponsable, despreocupado de sí mismo, despreocupado también de su familia y de su rol de esposo y de padre. Laureano González, que es este personaje, va a pedir un aumento salarial, el que le es concedido, sin embargo, cuando el aumento salarial se le concede, deja de ir a trabajar, no se presenta más. Y luego va su mujer, su esposa, que Laureano era un electricista, y le pone al jefe las explicaciones de por qué su esposa no fue más a trabajar. Dijo, estuvo tomando cuatro días seguidos, el día que cobró el mes llegó a la casa muy contento, diciéndome que le habían aumentado el sueldo. Me dio dos mil pesos y lo demás se lo fue a tomar. Pero dígame, le pregunta el jefe, ¿Laureano tenía la costumbre de tomar? Sí, señor, tomaba y se curaba casi todas las noches. Pero ¿cómo es posible que un hombre que ganaba tan poco y que tenía mujer y los hijos pudiera beber de esa forma? Tenía amigos, señor, y nunca le hacía falta una casa donde ir a tomar cuando no tenía plata. Esta postura crítica sobre el beber inmodelado, que como les comentaba, cruzó el espectro político, se constituyó también en parte del discurso regenerativo y moralizador que también compartieron los socialistas y los anarquistas. Sin embargo, claramente, con razones contrapuestas a la clase dirigente. Mientras para socialistas, anarquistas, o como lo ha llamado, por ejemplo, Debes, olvidé su nombre, Eduardo Debes, la cultura obrera ilustrada. Sí, Eduardo Debes. El alcohol, entonces, mientras para los socialistas y los anarquistas, el alcohol, como les comentaba, degradaba al ser humano, no tanto la integridad, transformar su realidad histórica, su realidad material, su realidad social, para las clases dominantes y para las clases dirigentes, el alcohol era básicamente la explicación del aumento del ausentismo y la indisciplina laboral. Para los dirigentes obreros y probablemente también para el mismo Manuel Roja, y por eso me parecía interesante plantear esta distancia respecto a la adhesión del alcohol, las tabernas, los garitos, los bares, ¿cierto?, tenían una connotación alienante, en tanto alejaban a los propios trabajadores del sindicato y de la organización. Sin embargo, y ahí también me parece plantear un punto de contrapuntos que luego podríamos discutir, la ingesta del alcohol fue una de las experiencias y prácticas simbólicas compartidas en espacios de sociabilidad y en espacios populares, que no necesariamente, yo al menos planteo desde ahí, no necesariamente contradecía exigencias y expectativas históricas organizativas. Y en ese sentido también aquí parece importante dar cuenta de la diferencia entre una cultura obrera ilustrada y la cultura popular. Pese a que podían compartir distintos elementos, hay ciertas particularidades de la cultura obrera ilustrada, en la cual incluye a los socialistas o a los anarquistas que condenaban prácticas de la cultura popular. Una de ellas es el consumo de alcohol, otra de ellas las fiestas, otra de ellas los carnavales, por ejemplo, las prácticas religiosas populares, en fin. Es decir, ahí también hay un contrapunto para no confundir que estamos hablando de lo mismo. Y sobre esto mismo, como estos espacios privilegiados también de sociabilidad popular, los prostíbulos y las cantinas fueron centrales en esta configuración masculina. Y el propio Manuel Rojas, acá en el texto de imágenes de infancia y adolescencia, recuerda esta misma importancia. El italiano acriollado, que ayudó a que pasara de la infancia a la adolescencia por medio de un trabajo manual de gran porvenir, ayudó también a completar en otro sentido ese definitivo paso. Me llevó a los prostíbulos y cafés cantantes. El público estaba formado por seres de todas las fachas y actividades, desde ladrones, rufianes, cuchilleros, encubridores y alcahuetes, hasta comerciantes y obreros. Es decir, hay una variedad del mundo popular que frecuenta estos espacios y que claramente los convirtieron en blanco de sospechas de las autoridades y de las clases dirigentes en su conjunto. Como los llamaban en distintos periódicos y en distintos textos, una gran cloaca, fuera de los marcos de la civilización, fuera de los marcos de la ciudad moderna, de los civilizados, casi el aduar africano al cual llamaba Alachimba, de Benjamín Bicuña Maquena. Entonces, estos barrios que incluso estos lugares no necesariamente se emplazaban lejos del centro administrativo y económico. Muchas veces estaban emplazados en el mismo centro. Es decir, no estaban lejos de donde vivían las clases dirigentes a inicios del siglo XX. Sin embargo, y pese a ello, claramente estaban asociados también indiscriminadamente a delincuencia, suciedad, enfermedad, depravación. Y pese a su constante vigilancia y a la serie de delitos bajo los cuales se reglamentaban, al interior y en su cercanía de los prostíbulos, de las cantinas, de los bares, se generaban una serie de repertorios culturales cuestionados por las mismas autoridades, en tanto, como les comentaban, veían que era la causa central del ausentismo laboral, pero también, en tanto, eran espacios ocultos en los que las autoridades no podían controlar la moralidad, los comportamientos de sus asistentes y porque también veían que eran espacios donde los mismos ladrones confluían y generaban redes de complicidad, redes de protección. Muchas veces también las mismas prostitutas les guardaban lo robado. Y parte de ello también se comenta, por ejemplo, en el cuento Canto y Baile. O sea, eran el prostíbulo, la cantina también, un escenario de rito donde no faltaba la presencia del canto, del baile, del alcohol, la presencia sexual también, ahí, y también la voz cantante. Como aparece en el cuento Canto y Baile, desde el saguán se oía ya la algazada del salón, un ruido espeso de música, de zapateo, de gritos, de jaleo y de voces. La voz de la mujer que tocaba el piano y cantaba, la tocadora, se elevaba agudamente por encima del tumulto con acento desgarrador. El ritmo del baile era siempre el mismo, únicamente cambiaba la letra de sus copias. A diferencia del prostíbulo donde, por lo general, la mujer cantaba con un piano, en la ramada, campesina, como aparece ahí también explicado en el cuento del rancho y la montaña, doña Mercedes se acompañaba de una guitarra o de un arpa. Ella recibía en su negocio, una recreación entonces de esta antigua chingana colonial, a campesinos, cuateros y salteadores. Sacaba una vieja y descascarada guitarra, sentaba hacia bajo el nogal del patio, y ante la curiosidad y la alegría de la concurrencia, la templaba. De aquella boca desdibujada salía una voz llena de dulzura y de gracia. Sencillos cantares amorosos, maliciosas tonadas guasa, estilos gauchos que aprendían de los arrieros argentinos, brotaban de su garganta al llamado de la guitarra. Es decir, acá también hay elementos donde el canto, el baile y el alcohol se conjugan, y se conjugan en la fiesta prostigularia, en el caso urbano, o en la ramada campesina. Y para ir ya cerrando, en innumerables ocasiones, ¿cierto? A la presencia del alcohol se sumaba también la violencia como parte de un repertorio masculino popular. Tanto es así que en los mismos cuentos aparece más como una constante que como un hecho accidental. Lo que sí es importante aclarar es que, al menos en los cuentos, se excluye la violencia intrafamiliar, se excluye, por ejemplo, las violaciones o los abusos contra las mujeres, lo que probablemente, y ahí solo a modo de hipótesis, se debe a que la vida privada, ¿cierto?, que aparece aquí, o estas relaciones intergénero, fueron escasas en los retratos de los cuentos rojianos, y también fueron tangenciales al argumento central que contenía en estos mismos cuentos. Es decir, se retrata un espacio público que es violento, pero se silencia otro privado que pareciese no incidir en la construcción masculina popular. Esta violencia corporal se retrata en la variedad de riña, ¿cierto?, derivadas del juego, como les comentaba, de la ingesta del alcohol, pero también destaca en su dimensión delictiva. Por ejemplo, en los cuentos que contienen homicidio, el caso del cachorro, el trampolín y canto y baile, pero también en aquellos delitos cometidos contra la propiedad, como el bonete maulino o el rancho en la montaña. De hecho, aquí, uno de los elementos también que aparecen es cómo este actuar delictivo se coronaba con la huida de la justicia y configuraba otro derrotero más de la hombría popular. Es decir, cuántos hombres que también andaban en los caminos, huyendo de la policía, huyendo de la justicia y huyendo de la serie de dictos y normativos que el proceso de modernización estatal, policial, judicial, implementó desde fines del siglo XIX. Es decir, una serie de leyes y de prácticas que anteriormente no se condenaban comenzaron a ser perseguidas. Y eso también hacía que estos hombres se echaran a andar por los caminos, muchas veces huyendo de la justicia. Don Leiva, por ejemplo, como les comentaba, recibió un balazo que lo dejó tendido en la calle. Huyó del hospital cuando lo internaron, teniendo el castigo al que se había hecho acreedor por sus procederes de violencia y robo. Llegó arrastrándose hasta la casa de su compadre, Hilario, donde había ocultado todos los que vivieron su correría y desde allí desapareció como tragado por la tierra. Vicente, el hijo del yoica que mató al policía, que había sido el policía y había dado muerte a su padre, cuando lo enfrenta le dice, yo podría pelear con usted y matarlo cara a cara, pero prefiero matarlo por la espalda para que mi delito sea más grande y mi venganza digna de su ofensa. Se oyó una risa y la vieja daga del yoica se hundió por el hombro izquierdo del sargento buscando el corazón. A los dos días de haber cometido Vicente su delito, estaba en Valparaíso con los caminos del mar abiertos ante sus ojos de gato. Es decir, en ambos casos se expresa esta huida de la justicia, de la policía, que también, como les comentaba, podía ser otro de los elementos que explicaba esta hombría configurada a partir de los caminos, ¿cierto? O la hombría caminera. Entonces, en ese marco, las armas blancas, los cuchillos, puñales, bayonetas y daga, es importante considerarlas también porque en la época, a principios del siglo XX, fueron habituales entre los sectores populares y en los cuentos de Rojas, de hecho, fueron del pliego común entre los peones y los trabajadores con oficios conocidos. Por tanto, algo que acá parece relevante es que no fueron restrictivas de los delincuentes, es decir, portar un cuchillo, portar un puñal, portar una daga, a inicios del siglo XX, no era algo restrictivo o solamente restringido a los delincuentes o a personas perseguidas por la ley, pues quienes portaban estas armas también lo hacían en un marco mucho más amplio de relaciones interpersonales y relaciones laborales. De hecho, muchas de estas armas también se comprendían como parte de la indumentaria. Las vainas, por ejemplo, y los cinturones en los cuales se ponían, formaban parte de la indumentaria también de trabajo que utilizaban. Y aquí es interesante porque el mismo Manuel Roja, en imágenes de infancia, comenta este uso extendido de las armas. Hasta los niños de mi tiempo ejercitábamos durante horas una especie de grima del cuchillo procurando tocar al contrario, maula y sotreta, en un punto vulnerable, la cara o el tórax. Es decir, prácticas también donde las armas blancas fueron objetos cotidianos utilizados por los sectores populares. Y en ese sentido, también podríamos decir de cómo esta masificación de las armas remite claramente también a una cultura popular con diferentes concepciones respecto a la resolución de conflictos, por ejemplo. Nociones que claramente no se adecuaban con la dimensión legal propuesta por las instituciones y por los marcos regulatorios del Estado. Aquí en página excluida, el mismo Manuel Roja escribe en más sobre cuchillero. Recuerdo a El Cheto, Aniceto, obrero del servicio municipal, príncipe del Tajo y de la Apuñalada en el barrio Mapocho, Brasil. Tenía dos cuchillas, una larga y delgada, otra corta y ancha. La primera para los casos en que el contriscante era hombre hábil, la segunda para cuando el adversario era novato o chambón. Peleó infinitas veces con el coipo, maleante que le disputaba el principado y siguieron casi todas las veces sin lograr dirimir su supremacía. Ambos fueron derrotados por el Lolo, obrero gáfiter, reposado, gordito, que tenía habilidad natural para la cuchilla y que no peleaba sino cuando el arma del contrario landeaba ya por los narices. El Cheto desconocía casi en absoluto las armas de fuego. Aquí hay un elemento también que tanto los trabajadores como incluso aquellos personajes o sujetos fuera de la ley utilizan las armas como parte de una indumentaria cotidiana que comparten también los mismos sujetos populares. Ya para cerrar, me parece que en el proyecto narrativo de acá los bandidos y los delincuentes forjaron sus trayectorias vitales en esta apertura permanente. Es decir, no nacían ladrones ni lo eran para siempre. Y si lo eran, ya fuese por decisión propia, por necesidades materiales, por enfermedad como el caso de Don Leiva, esta experiencia al margen de la ley tampoco estaba exenta de imperativos éticos significativos en el mundo popular. La palomilla, por ejemplo, como la describe en Canto y Baile, era distinta al delincuente. Era una masa informe, era un cuerpo maldito de Lampa, de hecho no es digna de nombre, no es digna de apodos y tampoco tiene ni siquiera una profesión delincuencial como otros que se dedicaban a ser maleteros, a ser cuchilleros, en fin. Acá ni siquiera, en un cuerpo informe en el que aparecían. ¿Quiénes son estas palomillas? Mariposea en la noche, en el cuento Canto y Baile, bajo la luz de los faroles suburbanos y desaparece al amanecer en los saguanes de los cometidos. Roba cuando tiene ocasión de hacerlo y hiere y mata cuando la dejan y cuando nadie la ve. Y sin embargo, no ladrona ni asesina de profesión, faltando la audacia para lo primero y valor para lo segundo. Es decir, el delincuente es otra persona, el delincuente es distinto. El delincuente es una persona con códigos y que respeta esos códigos significativos también para el mundo popular. La palomilla o los cuchilleros también que presenta en páginas excluidas son este cuerpo maldito de Lampa. Entonces, aquí también hay, en estos cuentos, generalmente expresados en el delincuente, en la trama del delincuente, ¿cierto? Se evoca también un medio social en el que se relativiza la concepción burguesa de la justicia. En el cuento, este del delincuente, el victimario finalmente se transforma en víctima de la justicia, de la policía y del sistema social operante. Es decir, hay un trastorno que aquí es bien interesante respecto a cómo el mismo delincuente aparece como victimario y a la vez víctima. Y esa dimensión también tiene que ver con un cuestionamiento a la forma de comprensión que se estaba instalando desde los propios preceptos burgueses en términos judiciales, políticos y policiales, a su vez. Muy brevemente, aquí ciertas dimensiones temporales que tensionan la masculinidad hegemónica. Les comentaba antes, ¿cierto? Que la fuerza física aparece frecuentemente retratada en los cuentos de Manuel Roja, y en ese sentido los podemos considerar partícipes de esta comprensión hegemónica. Sin embargo, hay dimensiones corporales que también tensionan esto. Uno de ellos es claramente la presencia corporal, del hambre, la pobreza, y también las huellas del desarraigo familiar emocional. Y ahí es uno de los cuentos más evidentes donde aparece esta idea, me parece a mí que es el vaso de leche. Apuro el paso, como huyendo de un nuevo maleo y mientras marchaba resolvió ir a comer a cualquier par, sin pagar, dispuesta a que lo avergonzaran, al que le pegaran, a que lo mandaran preso, a todo. Lo importante era comer, comer, comer. Y aquí también hay un cuerpo que está doblegado por el hambre. Pero también hay cuerpos donde la indumentaria aparece, entendida como un referente simbólico y material, también servía para clasificar y para categorizar la pobreza, y operaba también como una forma presente en la narrativa de Rojas. De hecho, en este cuento, Poco y Sueldo, de Laureano González, este electricista, define tanto a la mujer de él como a él mismo, ¿cierto? En esta descripción que hace su jefe, cuando lo mira. La primera vez que lo mira detenidamente a fondo. No tiene costumbre de mirar con detención a los trabajadores de la empresa. Los mira bien nada más que al tomarlo, para ver si son sanos, fuertes, si denotan hábitos de trabajo. Pero esa mañana, mira al hombre que tiene delante. El examen le produce angustia. Aquello no es un hombre, es un estropajo. Nunca ha visto tanta pobreza y tanto abandono. Estos cuerpos, además, cierto, cuerpos masculinos, con una serie de cicatrices derivadas ya sea de la violencia, del alcohol, del esfuerzo físico, del trabajo, también estaban asociadas a estas marcas de la diversión y la festividad popular. Y por eso a mí, ahí me parecía que en esta construcción hegemónica, el proceso de modernización en su variante civilizadora identificó todos aquellos comportamientos instintivos, pasionales, corporales, como aquello que remitía a un comportamiento animal y que debía ser desterrado. Es decir, el control del cuerpo, el respeto a las normas, y el control del cuerpo, ya fuese masculino y femenino, también formaban parte de una construcción masculina asociada a las clases dirigentes y asociada al buen gobierno. En ese marco, y para cerrar, entonces, asociadas al consumo de alcohol, al desenfreno festivo, a las relaciones afectivas de corto plazo y a la violencia, estas prácticas masculinas a mí me parece que tensionaron el proceso de modernización al desplegar en las cantinas, en las mamadas, en los postíbulos, un universo relacional que estuvo lejano a la ética y a la disciplina laboral y que incluso con el correr del siglo XX, al igual con el alcohol, incluso los mismos trabajadores organizados abrazaron parte de este discurso que condenaba las prácticas y los comportamientos populares en espacios de sociabilidad. Cierro ahí, dejo de compartir la pantalla, no miré el chat porque me distraía mucho y pensaba que me iba a desordenar más quizás de lo que intenté no desordenarme, así que les pido ahí las disculpas si es que hubo algún comentario y bueno, claramente no consideré, pero nos parece si abrimos el espacio para dudas, preguntas, consultas, reclamos, otras interpretaciones. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Bueno, quisiera destacar a la profesora Lorena Uvilla, de verdad, que es una, bueno, todos los profesores han estado excelentes, pero me ha sorprendido muy gratamente lo acertado, lo fino, lo minucioso del análisis de género respecto a los personajes de Rojas, de verdad que es un deleite escucharte, me ha gustado mucho, algunos cuentos, algunos no los he leído, como Hombres del Sur y otros, la verdad es que yo leí a Rojas hace un millón de años, lo último que leí fue Punta de Rieles, mejor que el vino, pero hace 30 años de eso, ha sido como un revival, no sé cómo decirlo, súper interesante, y al comienzo cuando hablabas tanto de este cuestionamiento de Rojas a la disciplina del trabajo, a la moral del trabajo, me preguntaba si él habrá leído El derecho a la pereza de Paul Lafargue, que era un anarquista entre español y francés, que justamente reivindicaba mucho esto, de que no necesariamente teníamos que apegarnos a esa moral calvinista del trabajo, veo mucho de eso, de esa subversión, de esa contracultura, de no comprarse el discurso de si eres trabajador progresarás, si eres trabajador y ahorras vas a surgir, ¿ahorrar de dónde? O sea, podés trabajar 80 horas a la semana con un sueldo de hambre y no vas a poder ahorrar, entonces creo que es súper, me resultó muy sorprendente esa forma de análisis porque nunca lo había visto así, te agradezco mucho y eso, no sé si, yo me imagino que si era anarquista habrá leído El derecho a la pereza, pero tendrá como esa influencia, era como una pregunta que me hice a mí misma. Muchas gracias. Muchas gracias Paula por el comentario, lo agradezco enormemente y la verdad desconozco, creo que quizás Daniel Muñoz podría comentarnos ahí que tuvo acceso también a esa biblioteca, yo creo que ahí sí lo interesante es cómo en los distintos libros de Rojas sí aparecen referencias literarias y por ahí se puede ir rastreando quizás parte de esos registros, pero específicamente ese libro desconozco si es que lo tuvo a su alcance o no, pero de que hay claramente, o al menos en la propuesta de lectura que yo he realizado de Rojas, de que hay claramente una crítica a la imposición de la ética del trabajo, ya sea en esta monarca alvinista, o luterana, o incluso en su versión católica, con todos los matices que tiene, al menos a mí me parecía bien evidente en su narrativa conjunta, no solo en los cuentos. ¿Adir? Creo que estaba primero si es que no me salté a alguien antes. ¿Se escucha? Ajá. Ya. Bueno, dentro de las primeras clases, bueno, en primer lugar agradecerte por la presentación, en las primeras clases le pregunté a Ignacio Álvarez si la obra de Rojas podía pasar por el coladero de la conceptualización actual, o sea, si en Rojas podía pasar la prueba del sedazo de lo que hablamos hoy día, de lo contemporáneo. Y me dijo que sí, que se podía resignificar, que quizás lo injusto sería decir que Manuel Rojas fuera machista, como autor, o sea, podemos juzgar a los personajes quizás, pero no a él como autor o en su dimensión humana. Mira, no soy académico, no soy academicista, también mi pregunta apunta más si en un ladrón y su mujer en el cuento analizaste también la parte femenina con esa mujer que quizás no para un estudio o para una tesis, pero con esa mujer que aguantó estoicamente la conversación con el gendarme, que se tuvo que tragar esa comida de calabozo, que por sospecha de ser cómplice de fuga tuvo que aguantar, o sea, ¿de qué forma crees que Manuel Rojas vio la feminidad desde el punto de vista marital o desde el punto de vista de su relación con las parejas de esa época? ¿Cómo ese hombre proveedor que de alguna forma premiaba como el mejor que el vino a esa mujer que también vivió un sacrificio súper grande y asumía ese sacrificio en complejidad con el hombre? Y recuerdo el comentario también de Ignacio y que también aludía a esto de que la idea también es que se presten a interpretaciones a partir de marcos que pueden ser actuales pero que permiten también leer a las obras y a los autores en su época y en su contexto, en particular yo no estudié y no trabajé las dimensiones femeninas en la obra de Manuel Rojas solo me centré en estas configuraciones masculinas y más bien como decía a partir de esta dimensión de comunidades homosociales por ejemplo cuando crían al niño bueno las distintas comunidades y muy tangencialmente vi casos de prostituta cuando analizaba el prostíbulo como parte de estas estrategias o más bien como parte de estos espacios de sociabilidad popular pero en específico no trabajé nada respecto a construcción femenina o construcción de tipos distintos también de mujeres que aparecen muy distinta la prostituta la madre por ejemplo ¿cierto? y de hecho aparece muy muy distintamente retratada en distintas obras si uno pudiera decir casi como que aquí me estoy aventurando de que sea una barbaridad para muchos pero quizás es como la figura más presente en la narrativa de Rojas es la madre o la prostituta como que el resto de las mujeres pareciera que se diluye o el resto de tipos de formas de construcción femenina están diluidas pero insisto no lo trabajé más así que preferiría no aventurarme mucho muchas gracias gracias Seba Villalba Hola gracias por tu presentación muy aclaradora yo tenía dos comentarios el primero dentro de justo estaba leyendo Hijo de Ladro como el bestseller y en una parte habla cuando se va a acostar con filósofo lo invita a dormir con ellos y le dice bueno acostémonos y ahí Aniceto dice como una parte que nunca es fácil entrar a la cama con un hombre por primera vez como ahí tiene una figura menos extraña bueno yo lo leo no lo doy mucha interpretación eso también de como la relación de la fraternidad por decir o de compartir una cama con el hombre de hecho en Laguna cuando tú lo mencionabas también hay como una escena de la cama cuando Laguna tenía mucho frío lo invita a compartir la cama eso lo otro también que por ejemplo en Hijo de Ladrón hay una escena de que un compañero de celda está preso por violación pero él explica la violación que es como una niña como un amor tormentoso que finalmente y como que Aniceto lo detestaba más por la explicación que como por lo que entendí yo te cuento entonces ahí hay como una relación también mucho del contexto de Manuel porque en esa época todos los espacios de sociabilización eran espacios de hombres y había mucha relación de esta construcción de la masculinidad era bien compleja en el sentido de que la mujer no tenía mucho espacio donde poder convivir tampoco había como una mixtura eran mundos a través de silos ¿cierto? y te quería hacer una pregunta cuando tú hablabas del tema del alcohol propiamente tal porque entiendo que Manuel como buen anarquista o que buscaba el anarquismo en la época contemporánea o posterior a sus cuentos del 26 por ejemplo está el fenómeno del ACNT de que había anarquistas que eran naturalistas que por ejemplo veían que el alcohol era una forma de opresión y una forma de dominio de las voluntades del hombre y todo eso y quizá era una forma sin crítica de hacer crítica al alcoholismo a través de sus cuentos ahí presentándolo tan fielmente por ejemplo en el mismo ejemplo de Hijo de Ladrón el ejemplo de filósofo que su vecina ¿cierto? que el carpintero se me olvidó el apellido del carpintero también era borracho y por el borracho apagaba la pasión que tenía con su señora entonces mi pregunta ahí Lorena desde la histerografía o desde tu perspectiva histórica se podría entender como un mensaje medio sincrético por decir así de Manuel con el tema del copete y que es muy actual eso gracias por la presentación gracias por la pregunta y ahí yo diría antes de responder dos cositas muy pequeñas en estos relatos que tú en estos pasajes de los textos que tú comentabas ahí claramente también se ve esto que yo decía hay una concordancia con ciertos preceptos de la masculinidad hegemónica y uno de esos también es el rechazo a la homosexualidad quizá no es un rechazo explícito pero sí hay algo ahí donde esto no aparece como que fuese lo normal ¿cierto? para que y ahí uno puede ver que efectivamente se comparten ciertos principios y lo otro antes de responder sobre esto de las mujeres y que efectivamente uno tiene la impresión de que las mujeres quizá no participaban en estos espacios populares pero es una visión bien lejos de la realidad histórica primero porque las mujeres populares siempre han trabajado y siempre han estado en espacios públicos esta idea de que las mujeres se internaron quizá muy tardíamente el trabajo en una concepción muy ligada a ciertos tipos de mujeres pero las mujeres históricamente siempre han trabajado y de hecho buena parte de ellas han sido las sustentadoras de su propia casa por esto mismo que yo decía de que los hombres se iban y tenían que trabajar se veían obligadas a trabajar entonces en ese sentido sí las mujeres participaban activamente de estos espacios de sociabilidad popular y aparecen ahí yo como comentaba antes no las trabajé en específico pero sí tienen una importancia activa de hecho las mujeres también participaban iban muchas de ellas eran cantoras y muchas de ellas atendían estos mismos negocios entonces ahí viene interesante también para no pensar que solo eran espacios particularmente masculinos sino que también evidenciar de que sí hay una presencia femenina bien importante presencia femenina popular esta dimensión de la mujer en el espacio privado es muy burguesa la mujer popular ha estado históricamente en el espacio público trabajando y sobre esto del alcohol efectivamente yo diría que aquí hay en los cuentos donde se expresa esta diferencia entre una cultura popular que podríamos decir está asociada a estos peones por ejemplo como trabajadores no especializados y una distancia con la cultura obrera por ejemplo manifestada en el ideario programático político anarquista y hay una de las efectivamente bueno en todas las distintas variantes también que tiene el anarquismo ahí efectivamente también una de ellas tiene que ver con la dimensión corporal con el cuerpo prácticas naturalistas de alimentación también prácticas de no beber alcohol y en ese marco yo diría que hay que separar un poco ahí lo que está expresando los cuentos en el sentido de que yo sí creo que Manuel Rojas como parte de la cultura obrera ilustrada efectivamente sí condenaba esas prácticas porque alejaban a las personas del sindicato de la organización por también las otras referencias que pueda haber pero sí creo que es importante también diferenciarlas de prácticas culturales populares que formaron parte de prácticas previas a que anarquistas o socialistas dijeran que estaba mal tomada o que estaba mal beber entonces creo que también ahí es interesante hacer esa diferencia muchas gracias Lorena gracias el Francisco hola bueno agradecer la presentación de Lorena es maravilloso lo que presentaste me acordé justamente de la pregunta que hizo Simón parece una de las primeras sesiones respecto de cómo mirar a Manuel Rojas hoy día con los análisis que hay hoy día voy a entrar por otro lado hace poco tiempo yo conocí la literatura de Marta Brunet yo no la conocía y encontré que era una contraparte súper potente a Manuel Rojas porque Marta Brunet precisamente desarrolla lo que es el tema de la mujer más o menos contemporáneamente a lo que hace Manuel Rojas y producto de esa lectura de Marta Brunet llegué a Gabriel Salazar al libro de Hombría y Feminidad en la Historia Contemporana de Chile y mi pregunta tiene que ver un poco con bueno por qué llegaste a este tema de la identificar la hombría popular por una parte porque creo que hoy día es importante en el debate también que hay sobre feminismo y todo eso el tema de la clase que de repente se obvia pero ahí hay un tema de la hombría popular que fue bien interesante y un poco la honestidad de Manuel Rojas de no meterse a caracterizar mujeres ni a caracterizar homosexuales ni a caracterizar a pueblos originarios porque en realidad la experiencia vital de él fue con la hombría popular básicamente digamos entonces como un poco por ahí un poco una inquietud digamos como lo ves tú bueno y agradecerte que hayas visto esto de la hombría popular en esta narrativa gracias si como bueno yo les comenté estudié historia y llegué solo cuando hice mi tesis del magíster a la literatura entonces ya tenía como un marco histórico más o menos estudiaba había leído Sanlazar me hizo clases y todo entonces lo había escuchado también con esta serie de referencias y cuando leí por primera vez Hijo de Ladrón que lo leí grande cuando ya estaba en la universidad y me pareció bueno aparte de que me encantó el libro me pareció que parte de las cosas que yo misma estaba escuchando en la licenciatura en historia se veían en Hijo de Ladrón o sea esta idea de los certificados la idea de que la construcción del ferrocarril de que no se podía traspasar el orden policial el orden burgué y era parte de lo que yo había de lo que yo leía el libro de historia y me pareció bueno yo decía al principio no quiero buscar en la literatura de Manuel Rojas necesariamente una referencia o un reflejo de lo que pasó a inicios del siglo XX pero sí me pasaba que en muchos de los libros de historia no encontraba como el dolor el sufrimiento o las experiencias subjetivas que produjo muchas frustraciones pero también muchos anhelos sueños esperanzas que produjo el proceso de modernización y veía que muchas veces cuando se retrataba el proceso de modernización en los libros de historia no había un sujeto es como que esto pasó bueno y finalmente fue y ahora vivimos bajo el marco del Estado bajo el marco del capitalismo y aquí estamos y cuando leí la novela sentí esa conexión con los sujetos y de ahí me interesó y de ahí partí en realidad muy tardíamente con esto de Manuel Rojas y leyendo lo insisto primero a partir de un marco histórico y desde ahí viendo como aparecía a mí fundamentalmente me aparecía un dolor y era un dolor que yo en la historia no lo encontraba o que lo encontraba en otros relatos pero no no hay entonces por ahí surgió ese interés Jorge ¿Jorge Chapacase? Sí hola muchas gracias una pregunta doble partiendo también por agradecer la exposición tuya y también todo el esfuerzo que ha hecho Letra UC por un lado en general como que hay un intento de reflexionar si Manuel Rojas puede ser mirado bajo una mirada de género y lo que tú hablas mucho de la masculinidad de la época pero yo siento mucho de que el hecho de que Manuel Rojas se haya atrevido a mostrarnos la intimidad de los hombres diferentes momentos es una especie de masculinidad diferente para la época de Manuel Rojas en general para un hombre hablar de la intimidad no se hablaba con personas que no conocen con que conoces así que en ese sentido siento que el hecho de que Manuel Rojas se haya atrevido de hablar de esa intimidad que a la larga son mediante a Niceto y otros personajes que él vivió si hay un tema un avance en otro tipo de masculinidad que se atreva a contar por lo que digo esos espacios íntimos me gustaría si pudiera analizar o si está de acuerdo con esa tesis entre comillas de esta masculinidad desde Manuel Rojas y lo otro también de este mismo tema muchos estamos hablando de que bueno hay que leer a Manuel Rojas en su época pero yo siento que en verdad el tema de lo avance de la estructura de género y de patriarcado acá en Chile quizás muchas personas que tenemos cierta conciencia están avanzando en cambiar esas conductas otros han logrado cambiarlas especialmente de hombres pero siento que en muchas partes de Chile lo que vemos y que relata Manuel Rojas sigue siendo parte de nuestra realidad hoy en día y me gustaría saber si estás de acuerdo con esa reflexión en que en verdad Manuel Rojas todavía cuando uno analiza ese elemento de la relación de Manuel Rojas o la no relación en su escritura con las mujeres en verdad también refleja cierta visión que hoy hay en cierto hombre muchas personas su relación con mujeres es su madre o la prostituta y aunque a nosotros no nos guste que sea pero sí pasa en mucho hoy en día y en ese sentido creo que decir Manuel Rojas no refleja tanto hoy en día porque es una visión del patriarcado antigua no sé creo que sí puede relacionar cierta masculinidad de hoy en día también Sí diría ahí Jorge agradezco también la pregunta que yo diría que quizás esta dimensión que tú reconoces respecto a que Manuel Rojas incluso para la época quizás tenía una comprensión más amplia respecto a la masculinidad a propósito de estos pasajes que podemos leer yo lo pensaría a propósito o lo relacionaría también ahí respondo a tu hipótesis con otra hipótesis diciendo que quizás también era parte de las mismas propuestas anarquistas hay ciertos en ciertas propuestas anarquistas donde también esta idea de una relación mucho más igualitaria entre hombres y mujeres por ejemplo que convivieron en la época la idea también del amor libre más allá como de todas las caricaturas que se puedan hacer al respecto si hay una comprensión también de la mujer como trabajadora no solo como la acompañante del hombre y si hay una comprensión del rol de la mujer en tanto trabajadora que también organiza que también participa lo mismo yo diría también en el caso de los socialistas que permite quizás tener incluso a inicios del siglo XX una mirada más amplia respecto al ser hombre yo mismo como escritor y yo mismo expresando eso pero insisto respondo a tu propia tesis con otra hipótesis tendría que destinarle más tiempo y respecto a esta idea de lo contemporáneo creo que efectivamente hay ciertos elementos que uno puede ver expresado en la literatura de Manuel Rojas yo al menos veo desde inicios del siglo XX las tres primeras décadas del siglo XX que es lo que me he especializado y yo diría que hay muchos elementos que la sociedad actual comparte desde principios del siglo XX la falta de Estado por ejemplo la falta de regulación estatal la falta de derechos sociales incluso el mismo proceso constituyente en el que estamos entrando como a inicio de la década del XX también se entra en ese proceso los conventillos como hoy día podemos ver una serie de poblaciones vacinadas y en el mismo centro casas que se utilizan bajo incluso lógicas muy similares la misma crisis de esta idea del centenario la amplitud de las desigualdades el momento por el que está pasando el movimiento obrero yo diría que una de las grandes quizás ahí diferencias sería que a inicios del siglo XX al menos el movimiento obrero tenía una fuerza súper importante para luchar y yo diría que quizás una de las grandes diferencias con la actualidad es la debilidad que presenta ese movimiento obrero pero en términos yo diría del Estado de la forma que adquiere el capitalismo de la falta de regulaciones de las formas de vida a mí me parece que hay distintos elementos que uno podría efectivamente compartir con la sociedad actual y que en ese sentido no estaría muy alejada la lectura que podríamos mirar también de Manuel Rojas Lorena voy a hacer un par de preguntas que han dejado en el chat que hace rato las pusieron primero de Sara pregunta la mujer en punta de rieles ¿cómo se relaciona con el prototipo masculino o la construcción de la masculinidad? Bueno como comentaba Sara anteriormente yo no me dediqué a estudiar el caso de las construcciones femeninas o las mujeres en particular en la narrativa de Manuel Rojas entonces la verdad es que preferiría no aventurar una explicación desde ahí porque me estaría tirando a propósito del mismo título quizás qué tipo de carril entonces preferiría el insisto es como que creo que me podría quizás plantear mucha idea y preferiría hay otra pregunta de Luciano Ojeda que dice sobre la violencia interpersonal y el uso de las armas blancas una duda la falta de menciones o referencias a las armas de fuego refiere a una falta de disponibilidad de las mismas o tendrá alguna otra carga más política es bien interesante eso porque en general las dagas los cuchillos eran utilizados en bueno eran implementos como les comentaba de uso cotidiano o de uso más cotidiano pero en general las armas de fuego primero porque había más eran prohibidas por ejemplo y ahí también hay un uso de género bien interesante en las armas porque a las mujeres se les prohibía el uso de armas y el código civil lo expresaba explícitamente no así a los hombres pero el uso de las armas de fuego que en Manuel Rojas sí se mencionan algunas por ejemplo las carabinas en los contextos rurales fundamentalmente y el revólver el revólver colt que era la marca del revólver y que por ejemplo aparece harto el revólver en la tetralogía en sombras contra el muro ¿cierto? y que porque ya también está más avanzado el siglo XX porque hay una adquisición de armas de fuego pero efectivamente su uso era a inicios del siglo XX también mucho más reducido por el costo que tenían por la falta también de o sea porque no entraban muchas tampoco al país y porque estaban prohibidas y porque efectivamente el dispararle a alguien implicaba un revuelo mucho más grande que acuchillar a otra persona que podía darse en un marco incluso de una relación laboral entonces efectivamente el acceso fue mucho más restringido por lo menos en las dos primeras décadas del siglo XX y porque además insisto estaban prohibidas también y había un uso específicamente restringido para ello a diferencia de las dagas los puñales los cuchillos y en general las armas blancas super gracias aquí hay una pregunta más de parte de perdón que no la pero bueno alguien está haciendo una pregunta Jorge y Alexis yo veo una mano también ahí levantada hola hola Jorge hola Lorena oye primero que nada felicitarte por tu brillante exposición como siempre lo digo con con toda sinceridad la verdad es que la dimensión que tú abres de la obra de Rojas a partir de la masculinidad y las construcciones de esas masculinidades es una vertiente muy interesante mira yo quería solamente comentar algo que creo que puede ser atractivo para nuestros compañeros de curso que tiene que ver con la presencia de la mujer particularmente en punta de rieles alguien la mencionó no por ahí recién Manuel Rojas inicia inicia un autoencargo que es contar o continuar con la novela punta de rieles que es un diálogo como ustedes saben un contrapunto entre dos hombres ¿no es cierto? de distintos orígenes pero que finalmente confluyen ¿no es cierto? coinciden en una condición humana muy parecida por distintos motivos bueno ¿qué es lo que hace Manuel Rojas? Manuel Rojas se propone escribir la continuación de la novela y la llama como nombre de trabajo rieles de punta a partir de la visión de las mujeres que aparecen en la novela y ahí es bien interesante porque es un desafío que surgió del mismo pero también de los comentarios que recibía como escritores diciendo oye ¿por qué las mujeres no están tan dibujadas no están tan representadas no son personajes con la soledad que tienen los personajes masculinos? y él dice bueno voy a escribir esto primero la inicia con un texto dramático como obra de teatro y finalmente la continúa como narrativa como novela que desgraciadamente quedó como un proyecto inconcluso pero lo interesante ahí es que todas las mujeres la Clara la Clara Errazuri por ejemplo que era la mujer de Fernando Larraín Sanfuente aparece como una mujer todas las mujeres de distintas condiciones sociales hablo de Clara y hablo también de Rosa que no muere ojo Manuel Rojas nos devela en este esbozo de continuación de la novela que Rosa no muere finalmente bueno todas de distinta condición se constituyen en mujeres fundamentalmente autónomas dejan su condición objetual ¿no es cierto? que uno podría recriminarle a Manuel Rojas en el resto de su cuento y su narrativa y aparecen mujeres con una construcción interesante con una con una manera de 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 manejar su propia vida y y bueno quedó desgraciadamente como un proyecto inconcluso ¿no es cierto? Rojas deja ese proyecto y y y inicia sombras contra el muro digamos pero bueno quería mencionar eso porque para no para para poner el punto de que Manuel Rojas también estuvo sintió esa necesidad de construir también un personaje femenino ¿no? eso nada más gracias bueno gracias Jorge ojalá pudiéramos tener acceso alguna vez a esa bueno mira yo yo creo que debiera debiera el mundo editorial hacerse cargo de esa esbozo insisto no es una novela terminada pero da suficientes luces en lo que hay y en el material que hay como para darse una idea tener una idea de esta intención de Manuel Rojas eso bueno Macarena ¿sí? Lorena sí bueno yo creo que podríamos seguir ¿no es cierto? porque realmente está muy muy interesante y solo de nuevo quiero cerrar quiero agradecerte muchísimo realmente me parece que son las perspectivas distintas ¿no es cierto? que estamos viendo sobre Rojas que tuvo unos ciertos estudiados me parece que que eso cada vez le da como más más vigencia no sé su obra la vamos actualizando en la medida en que la vamos leyendo desde distintas perspectivas ¿no es cierto? entonces quiero agradecerte bueno también a los participantes claro con Jorge estoy de acuerdo con Jorge que quizás se podría hacer un intento ¿sí? en una de esas si se puede hay que acordar muchas cosas pero algo en relación a ese tipo de publicaciones es parte de lo que queremos hacer fomentar también publicaciones ¿no es cierto? y dos comentarios chiquitos que había en el chat para cerrar el primero muy muy específico Edith pregunta si habría alguna bibliografía sobre las mujeres hace 100 años sobre los roles de las mujeres las mujeres obreras etcétera solo así como un texto me da la impresión que ella está pidiendo eso y también Nicolás una pequeña reflexión sobre los puentes entre literatura y historia quizás sería una buena una buena cosa para que tú cerraras sí respecto a las mujeres a principios del siglo XX ¿cierto? mujeres obreras 100 años dice 100 años atrás claro bueno hay muchísimas o no sé si muchísimas pero hay hartas obras en la historiografía quizás un buen inicio para ahí también ir mirando las distintas posiciones de clase también puede ser el libro ya clásico de la introducción perdón de la historia de Chile contemporánea o de Julio Pinti Salazar el volumen 5 que es uno bueno tiene niñez y juventud y otro está dedicado a actores y dentro de ellos también es mujeres digo que no necesariamente sea el más actualizado ni el más preciso pero lo comento porque también ahí hay una serie de bibliografías sobre la cual se puede indagar y revisar pero efectivamente se ha escrito harto también sobre la mujer obrera y hay una bueno y desde los mismos anarquistas también se ha escrito sobre ello y sobre lo que preguntaba Nicolás respecto a las relaciones entre la historia ¿cierto? y la literatura bueno es algo que a mí me apasiona mucho me interesa también muchísimo creo que en general a veces parecieran dos disciplinas que no dialogan mucho y que cada una un poco que está por su lado y creo que se pueden hacer una serie de puentes yo en lo personal sí creo que a mí no me gusta andar buscando en los libros el reflejo de la historia es como primer elemento no creo que o al menos yo no me interno en el libro o la literatura como les comentaba para ver si efectivamente pasó o no pasó lo que se cuenta o ir al archivo luego y ver si es que lo que está diciendo Manuel Rojas efectivamente pasó en el año que supuestamente dice que pasó a mí en lo personal no me interesa trabajarlo desde ahí sino más bien como este lugar que les comentaba de la vida cotidiana y de la subjetividad pero sí creo que hay una serie de puentes que es necesario establecer y en lo personal también me parece que el marco y las propuestas de los estudios culturales hay específicamente por ejemplo yo trabajo harto con Raymond Williams se pueden hacer estos cruces de forma bien pertinente resguardando también marcos particulares y disciplinarios pero a la vez tendiendo hay un puente entre las disciplinas bueno muchas gracias de nuevo debo decir que en el chat está lleno de comentarios que te agradecen y que dicen que fue excelente y están muy contentos con la clase solamente eso y bueno despedirme y despedirnos de todos y invitar